Somos familia Hola Joaquín Te necesito para hablar un tema importante ¿Podés venir a mi cuarto? Dale Joaquín No te vas a desear Joaquín Entra Joaquín Salí, salí de acá Vamos, salí, salí, salí Chau, chau ¿Sí? Sí puede Adelante Permiso Ah, se la veo más animada Sí, me siento mejor Se ve que el medicamento está haciendo efecto Entra gente Gracias Debe ser sincero En realidad, Adelante Es una excusa Porque quería hablar con usted Si es que no está muy cansado Ay, no, no Qué vergüenza, de verdad Esa golpiza que me di Fue por torpe Por atolondrada Por... Por escaparse de mí Por escaparse de lo que siente por mí Que es lo mismo Que yo siente por usted ¡Uf! Cuánta intensidad, ¿no? Eh... Sí Te lastimé, ¿no? No, no, no Sí, yo también tengo la piel así como Resistente Por el sol de visa A ver, mírame ¿Qué pasa? Ah, no, ahí Límpiate ahí Ahí, acá ¿Acá? No, no, acá, para Ahí ¡Ay, yo! Bueno, basta, por favor Sí, no, tenés razón Basta, basta No, 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 cortéme la Basta, basta Sí, sí, basta, basta Eh... Bueno, sí ¡Uf! Listo Entonces, este... Bueno, nada Me voy, ¿no? Sí, sí Sí, me voy Sí, sí, sí Como que... Nada, no pasó nada ¿No? No pasó nada Bueno, ya está, se acabó Sí, totalmente Se acabó, se acabó y... Nunca más Nunca más Nunca más, nunca más No, 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 ya fue Sí, ya fue Basta Bueno, sí Listo, ¿no? Sí Listo Bueno, chao 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 Chao, chao, chao Chao ¡Ay, ay, 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 por favor! Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ordenan este lugar? ¿Por qué? Me voy a lastimar ¿Qué onda? ¿Qué... ¿Qué onda qué? A ver, está un poco alteradita Sí Siempre está alterada Siempre, siempre está así Viste que... Que va, viene, va, viene Fue... Vino a traer unos papeles Y me puso mal La verdad que le da nada La grité y le dije que se vaya ¿Qué? ¿Se quedó haciendo las extras también? Eh... Sí, justamente Por eso Porque vino, trajo unos papeles Firmá acá, andá, firmá Va, viene, va, viene Me pone muy loco, viste No, no, no puedo evitar Me pone mal Es una guerrera ¿Sabés cómo le doy pelea yo? Sí Ajá, sí Este, ¿qué trajiste para comer? Eh, tres empanadas Te pedí seis Eh... Sí ¿Qué va? Nada Muy bueno Mirá lo que es... ¿Queron bien los modelos 3D de la moto a ver? Sí ¿Qué es eso? ¿Eh? El crucero de mi amigo empresario ¿Qué es? ¿Qué? Mirá, ¿ves? Estas dos habitaciones que son especiales Vos y yo podemos estar tranquilamente en eso No, no, no Cortá, cortála, Pablo Con el tema de la moto Cortála de verdad Permiso No, no, no No, no, no Acá traje lo que pidieron Gracias Está calentito todavía, eh No sabía que se quedaba Mabel haciendo las extras Si no le compraba comida también A ver, pero a ver ya se fue ¿A dónde? Si la vi recién en el taller ¿Qué hace Mabel en el taller? Hola Qué lindo que me llamaste, amiga Alquilé una peli De esas del festival del otro día Salió en DVD así que la traje Y pasé por el naturista este que me recomendaste Y traje algunas cositas para picar ¿Eh? ¿Pasó algo? Sí ¿Qué? ¿Problemas con tu novio? No, con vos Nunca le diste a Irene la nota que te pedí que le dieras, ¿no? Muy rica la salsa de champiñones, ¿eh? ¿Le gusta? Tanto como la boloñesa Qué bien Qué manera de repetir, ¿eh? Dejalo, pa Si quiere Pero si él me carga, pero no se queda atrás, ¿eh? Y les digo una cosa Probé los ravioles de pollo con la boloñesa Y lo de ricota con lo de champiñones Y ahora pienso hacer la combinación Ay, padre, se va a morir Cuatro platos te vas a comer, ¿no? Yo me sirvo poquito, Fabián No parece cura usted ¿Por qué lo decís? Por la cintura de obispo Y por qué repito todo el tiempo No, no No, por cómo es, no sé Les cuento un secretito Cuando estoy en la iglesia y tengo que confesar Y no aguanto más el hambre Me llevo un sanguchito al confesionario ¿Cómo? No me digas que vos comés mientras confesás Fabián, se puede escuchar con la boca llena, te lo aseguro Ay, padre, ¿cómo va a ser eso? Mire que a mí lo mismo Qué increíble, yo no sabía que se podía Oh, qué alegría Ah, qué haces aquí, horas extras Me agarra de carambola, don Gregorio, porque ya me estoy yendo Ah, bueno, vengo a ver a mi hija No está Bueno, la espero, la espero Pero mire, don Gregorio, que va a llegar tardísimo, ¿eh? No importa, la espero Me imagino que en algún momento va a regresar No, no, no tengo idea, la verdad, no sé ¿Dónde está? No, 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 no sé, salió ¿Ya me lo dijiste? Sí ¿Dónde está y con quién está? Uy, me compromete, don Gregorio Decime la verdad, Ramona Manuela fue a ver a mi nieta Ramona Esa es la verdad Ya no somos chicos, Ramona Claro que no Tenemos que dejar de dar vueltas y hacernos cargo de esto que nos pasa Que va más allá de lo laboral Quiere decir ¿Estás hablando de este sentimiento? Sí Sí, este sentimiento ¿Se asustó? No, no es eso ¿La pongo nerviosa? Sí Sí, sí, un poco ¿Y por qué algo pasa? ¿Por qué algo no pasa? ¿O me equivoco? No, no se equivoca No, no me voy a hacer la tonta con esto, es verdad Que hay un sentimiento fuerte entre los dos Es como una cercanía que se da así, naturalmente, ¿no? Con mucha naturalidad, sí Me confunde A mí también Pero es una confusión linda Sí, es una confusión linda Pero... Pero, pero, pero... Siempre hay un pero con usted, Ramona Sí, en eso tampoco se equivoca Bueno, María, ¿por qué? ¿Por qué ese pero? ¿Por qué soy su jefe? No, no es solamente por eso, no Es que no nos conocemos ¿Yo la conozco a usted? Más o menos No lo entiendo ¿Qué hacían Mabel en el taller? No sé, algunos papeles para la carrera Qué raro, porque los formularios de inscripción y todas esas cosas estaban llenos Eso me dijo Andrés, estaba que echaba humo Esos dos se llevan como perro y gato No, 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 se la pasan discutiendo, es tremendo Me imagino, el mal humor de Mabel se tiene que hacer horas extras Bueno, todo está mala misma Sí, no, pero Mabel haciendo horas extras, imposible Antes se descongela el infierno Ella está inferna ¿Eh? Perdón, Navarrito, ¿no sabía que ustedes volvieron con...? ¿Volvieron adónde vos? Nunca ¿De qué me estás hablando? Ah, ¿está disponible entonces? ¿Disponible? Pero te la envuelvo con un moñito y papel de regalo No se aceptan devoluciones ¡Grande, Navarrito! ¡Ey, ey, ey! Hello, hola Ah, hay una mujer acá presente Y están hablando de una amiga mía No es una cosa, es una persona, ¿no? No alguien que se van pasando cuando están aburridos los hombres ¿Qué estás diciendo? ¿Eh, Alexis? Pero... Si yo, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Cómo? Tienes razón, Juli Anda, anda, anda Que estamos trabajando acá Hasta luego Sí, anda, anda ¿Qué desubicado? A ver, explícame por qué no le diste a Irene la nota que te pedí que le dieras No, no, es que no la vi a Irene Yo estaba a mil haciendo unos trabajos para tu viejo Y como no la vi, le dejé la nota sobre su escritorio Pero no sé qué habrá pasado No la habrá visto No sé Ah, pero entonces se la diste Se la dejaste Obvio ¿Cómo no se la voy a dejar? Perdóname Perdón, Tomás, perdóname Lo que pasa es que, no sé Me llamaron de la empresa Me dijeron que Irene había tirado la bronca Y no... No sé, pensé cualquiera Perdóname No, está bien, está bien No tenés nada que explicarme Igualmente mañana vas a tener una bajada de línea importante con el iceberg, ¿eh? Sí, yo sé, nueve días Es que me recebé No sé, no lo pensé Me dijo el rancho de irnos Me fui No sé, no pensé No, está todo bien Igual... No lo tomes a mal, ¿no? Pero... ¿Tu novio no es medio dueño de la empresa? Sí El papá fue uno de los dueños Así que sí, algo así Y bueno, entonces relajate Él puede hacer lo que quiera Sí, bueno, ya sé Él sí, pero yo no Lo tuve que haber pensado Mejor no No da Y encima odio que el iceberg este Me esté poniendo los puntos Lo odio Odio eso Bueno, por eso Pero eso es tema suyo Vos relajate No tenés nada que ver Tratá de no involucrarte Y listo Sí Sí, tenés razón Tenés razón Bueno Ponemos la peli Armamos la picadita Dale No, perdón Tomé Pero hoy no da No estoy de ánimo en serio Pero te juro que la próxima sí Dale Te tomo la palabra Sí Pero qué linda reunión familiar Francisco ¿Vos lo invitaste al también, mamá? No, no lo inviqué Todos alrededor de la pasta, ¿no? Buenas noches, Francisco Qué rico Ravioles con champiñones ¿Puedo sumarme al festín? Qué gracioso ¿Qué pasa? ¿No soy un miembro de la familia también? Mirá, Francisco Escuchame lo que te tengo que decir No, escuchame, no Escuchame vos a mí Es verdad Me voy a ir porque no quiero ser inoportuno Seguramente van a estar ultimando detalles para la boda ¿Padre? ¿Por? ¿Los va a casar usted? Viste en el blanco Es justo que estábamos hablando de que nos está faltando un testigo ¿Te das cuenta? Este cura sí tiene sentido del humor, ¿no? Sí Es bueno, sí Igual que él Qué bueno que estemos entre gente chistosa Ay, él es de chistoso El bar está cerrado Y esta es una cena que organizó Camila, Francisco Bye, Francisco Bye, 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 bye Tengo hambre ¿Me podrías preparar algo para llevar? El bar está cerrado, Francisco Bueno, no es mi culpa Tendrías que haber puesto un cartel que diga cerrado O cerrá con llave, ¿viste? No Buenas noches Buenas noches Buenas noches Por lo que quiere Pero no va a ganar Salud Ah, sí Hablá, Ramona Mi hija fue a ver a mi nieta Yo le voy a decir lo que me dijo Manuela Vos, decime la verdad, no me mientas No le miento Manuela me dijo que salía con unas amigas Pero mirá qué casualidad Y a mí me dijo que se hizo pasar por una amiga para conocer a su hija ¿Qué tengo que pensar? No sé lo que tenía que pensar Lo que a mí me parece es que usted está cada día más interesado en su nieta Ah, por favor, no le doy vuelta a las cosas Yo no le doy vuelta a nada Pero apenas le digo que salió con unas amigas A usted se le ocurre que su hija está con la nena Así que usted la quiere conocer No digas pavada, Ramona, por favor ¿Yo le digo pavada? Sí, señora, sí, por supuesto que sí Yo nunca dije que yo quiero conocer a esa chica Ay, no se haga el duro Le queda más bonito cuando se afloja Cuando deja aflorar los sentimientos Pero mirá qué bien Psicología barata no vas a dar a mí Usted se tiene que aflojar Hay que sacarla toda afuera Como la primavera Pero mirá con qué facilidad pasás de la psicología a las canciones populares Muy bien, muy bien Sí, bueno Hace el favor Sí Decirle a mi hija a la hora que llegue Y ponerle un cartelito que me llame Que me llame a la hora que sea Bueno, don Gregorio, usted piensa lo que le dije, ¿eh? Como la primavera Chau, Ramona, chau ¿Cómo es? Chau Hola, Max Hola, Male ¿Cómo estás? Bien ¿Qué? ¿Viniste con Pili? Sí, sí, estaba con ella cuando la llamaste por lo de Ramona Así que la traje en la moto Ah, en la moto Porque son novios Así, con el viento en la cara Sí, así Claro, somos novios ¿Qué es ese suspiro? No Me quedé pensando que si yo fuera más grande Podríamos ser novios ¿Sí? ¿Por qué no? Claro, sos buena onda Así que Igualmente creo que deberías buscarte a un chico más de tu edad Sí, sí O ya está ese chico ¿Ya tenés un novio? No, no, no tengo Ah Bueno ¿Segura? Sí, segura Eh, no viste Pili está con Ramona, ¿no? Sí, está con Ramona Ah, bueno, si la ves, decíle que la estoy buscando Ok Buenas Buenas Así que sos el novio oficial de mi hermana Sí Oficial Y único novio Obvio Sí ¿Qué pasa que me miras así? Yo creo que tenemos una pelea pendiente vos y yo, ¿no? Flaco, me parece que no va a seguir la pelea acá Depende de donde sea la pelea Toma 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 ¡Ven la cara! Sí, sí, a ver A ver, te dolió, te dolió, toma Te dolió, ahí está Seguro te dolió, mirá Sí, mirá Mirá Sí, mirá Sí, mirá Sí, mirá Sí, mirá Sí, mirá Te rompo todo La parante puede estar rompada Derechazo Va ¿Qué es eso? No, trampa Trampa Toma Toma ¿Por qué no se para? Pará Pará Dale, dale Que usted conoce a esta mujer que ve acá todos los días en la casa con los chicos Pero usted no sabe nada de mi vida fuera del trabajo Es cierto Es cierto, usted siempre fue muy reservada con su vida privada, de verdad Y sí, sí, es cierto que dos personas que no se conocen se pueden sentir atraídas Pero también puede pasar que cuando se conocen se dan cuenta que lo que sentían era una fantasía ¿Y si no es una fantasía? Yo quiero conocerla más Quiero saber si lo que siento por usted es una fantasía O hay algo más Joaquín No me conteste ahora, no me conteste No me conteste ahora Que nos conozcamos más Quién se lo Bueno Lo voy a pensar Me dejo descansar Gracias Hasta mañana Poniendo a punto la máquina ¿Qué haces acá, Navarrito? Laburando Así, como vos Acá en el taller laburando Acá, no, no, acá, acá no Acá, sí, pero acá en la empresa No, acá Bueno, ¿qué necesitas? Mabel ¿La viste? ¿La viste? ¿Y qué es eso? A mí me preguntaba, no sé ¿Por qué? No, bueno, es una pregunta muy sencilla ¿La viste o no la viste? No, porque Alexis me dijo que se la cruzó en el taller Y salió de mi oficina y dijo que se iba No, claro No, bueno, tal vez sí Si te dijo Alexis es porque ella entra, sale ¿Viste? Trae papeles para firmar Esas cosas que hace ella Es eso Entonces no la viste Bueno, no la vi, no la vi No sé, yo estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo Porque sí, la vi de refilón Pero no, hablar no, no hablé nada ¿Estás bien? ¿Te noto como nervioso o...? Y a ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo estarías vos si tenés que trabajar toda la noche Para poner a punto una moto para una carrera, no? No, bueno, pésimo Sí, como no entiendo nada de mecánica Da, un poco de humor para ver si... Ok Estoy haciendo horas extras Bueno, ese es un tema tuyo Yo pagaría por estar en casa Mirando la tele Con una cerrecita bien fría Comiendo con mi mujer Sí ¿Necesitas algo más? Con respecto... No No, nada Se me voy a... Hola Hola Te estaba buscando ¿A mí? Sí ¿No recibiste un mensajito que te mandé? No No lo oí Ah, porque estoy sin el teléfono Ah, bueno, bueno, no importa Entonces te lo digo ahora Bueno, no sé Si te incomodo, no No, no, no Es importante, seguro Sí, sí, es importante Lo que pasa es que igual me mata la ansiedad Estuve pensando que te quiero proponer que hagamos un viaje con los chicos Ah Un viaje de placer, así, para conocernos ¿Para conocernos? Sí, en familia Sí, y cuando decís así, en familia, este... ¿A qué te referís? Digo, o sea, para los chicos Azucena Ramona También son de la familia Yo soy el ex tutor de los chicos ¿A qué te referís? Bueno Yo estaba pensando en vos Yo Los chicos Ajá No sé, no lo tomes a mal lo que quiero decir, pero... No, no Lo bueno estaba... No, no, no estuvo mal Buenas noches Buenas noches, Azuc ¿Necesita algo? ¿Benefina? No No, 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 nada, gracias Eh, bueno Pensalo, ¿sí? Te hablamos después Ok Permiso ¿Algún problema? No Espero que no Y este buen samaritano del que les hablaba ¿Cuál es el de las visiones? Ese Una mente imaginativa Se venía con cada cosa Escucha, Camil, porque no vas a poder creer esto El tipo soñaba con avanzadas celestiales ¿Qué es eso? Avanzadas celestiales Escucha Que los muertos buenos iban a bajar y se iban a reencontrar con sus seres queridos ¡Ay, madre mía! Sí, a mí me pasaba lo mismo Cada vez que lo veía entrar me daba un susto Porque el tipo me contaba esas visiones con un lujo de detalle Que después no podía dormir No había rezo que valga ¿Ustedes saben todos los secretos de la gente? Bueno, no todos, solamente los que nos confiesan ¿Y es como en las películas eso del secreto de confesión? Sí, como en las películas Lo que vos le decís al cura queda entre el sacerdote y vos ¿Todo, todo? Bueno, bueno, todo, todo, ¿no? No, si vos te referís a criminales, a eso no los podemos proteger Vos me imagino que no ¿Ustedes los curas tienen algo de psicólogo o no? Qué pregunta difícil, ¿no? Yo creo que la psicología pasa por otro lado Bueno, nosotros podemos escuchar a la gente, aconsejarla Pero siempre dentro del marco de nuestra religión Eso sí podemos hacerlo Ayudamos en lo que podemos Vos ya no vas a poder hacer más eso ¿No te da lástima? No hace falta ser cura Para ayudar al prójimo, Flavia No sabés lo bueno que estuvo Jugamos un rato, lo pasamos re bien Bueno, está bueno que te llegues bien con él Si es el novio de tu hermana Y sí, medio que lo hice por ella ¿Pero te sigue cayendo mal el pibe? Sí, no tanto, me parece que es copado Bueno, bueno, buenísimo Lo pasé re bien hoy con vos, mi amor Quiero que nos escapemos de nuevo prontito ¿Pasa algo? No, bueno, sí, yo también la pasé bárbaro Pero parece que Irene se puso como loca Cuando se dio cuenta de que me fui sin avisar ¿Pero no le habías dejado una notita? Sí, pero no sé, parece que no la leyó igual Ese no es el punto El tema es que yo no me tuve que haber ido, Nacho Las cosas ya están tensas Y con esto se va a poner muchísimo peor Ay, te juro que no quiero ni imaginarme Lo que me espera mañana Uy, no, mi amor ¿Y yo qué te hiciste? No, pero es un tema mío Yo fui la que te dijo que sí Me tengo que hacer cargo Bueno, ¿y qué le vas a decir? No sé, no sé, ya veré mañana Igual vos no te preocupes Azucena, no se moleste, por favor No es molestia, hija No, pero de verdad usted trabaja todo el día No es justo Me hace sentir fatal Bueno, no sienta culpa porque cualquiera tiene un accidente ¿O no? No, pero me siento fatal Igual yo preferiría irme a mi casa ¡Qué dura! ¡Quietita y no se mueva! ¡Qué dura había sido! Mire, si es por su hija que la extraña La llamamos Le decimos que venga ¿Eh? No, sí, lo mismo me dijo el señor Joaquín Pero ya lo solucioné Azucena ya Una amiga mía la va a cuidar a Paloma Michelle Michelle, sí, justamente Ay, esa mujer me da una mala espina a mí No, no Si es más buena que el pan, Azucena Si usted lo dice, será La cosa es que tiene que estar tranquila Entonces ya su hija está cuidada Sí, sí, sí Y usted tiene que hacer reposo Yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que debe ser muy difícil Estar lejos de la nena Y más difícil estar cerca de... Usted me entiende, ¿no? Y usted también me entiende Pero el médico fue clarito Reposo Me parece que iba a ser Eso fue acá, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí Eh, ahí voy Sí, sí No, digo Porque soy un poquito tarde Para tener la música tan fuerte Ya la bajé Ah, no sé Que tú querías estar más acá Sí, pero igual Estábamos escuchando música, ¿eh? Nada más No, todo bien Lo que pasa es que Es día de semana Mañana hay cole Tus hermanas se están durmiendo Así que, Max Sí, ok Ya entendí No se puede quedar un ratito más Un ratito nada más Porque no tengo nada de sueño Sé que hay que hacerme compañía Vivi Pues ya sabía cuáles son las reglas de la casa Ya no pusimos de acuerdo Sí, padrina Ok Dale, Max Voy a acompañarlo hasta la puerta ahora Bueno Por mí, cero problema, ¿eh? Ok, ok Gracias Chao ¿Qué? Dale, papá Eh, no te rías No te rías No te estoy riendo Estoy sonriendo nada más Dije que voy a poder No me voy a poder Bueno, no parece que hayas a poder, ¿eh? No me sumiste ¿Qué? A ver, ¿qué sos? La reina del equipaje Prueba Bueno, más o menos ¿Más o menos? Igual te estás llevando ropa como para un mes Y te vas poquito tiempo, papá Así que descartemos un poco Necesito opciones Yo necesito siempre tener todo un poco más a mano Ay, papá, pero sos peor que una mina Soy coqueto Nada más O sea, no le veo nada malo en eso, ¿no? ¿Qué es? ¿Y esto? Eso ¿Qué es? ¿Qué pasa? Es el último grito de la moda del río Lo usa todo el mundo Pero sos un asco ¿Me estás haciendo? No te permito yo te esto, ¿eh? No te lo permito No te nombro padres Si te llevas eso Bueno, bueno ¿Cuánta actividad? ¿Qué pasa? ¿No se duerme en esta casa? ¿Tampoco nadie se baña en esta casa? ¿Cuánto dura un baño de inmersión, Mabel? Bueno, bueno, bueno Necesitaba relajarme, Pablo Tuve un día agotado ¿Muchas horas extras? No entiendo ¿A qué te referís? Me dijeron que te vieron por el taller ¿Quién te dijo? Por favor, no escuches esas cosas Porque son calumnias Son injurias Por favor ¿Qué decís? No, sí, sí Yo pensé lo mismo Digo, horas extras Mabel Eso sí que es una injuria No sos gracioso, Pablito ¿Y qué hacías tan tarde en el taller? Yo ya terminé Así que Voy para casa Bueno, yo también Pablo ya se fue Así que ya terminé Bueno, ¿querés que vayamos juntos? Y sí, obvio, sí No, bueno, obvio nada Te pregunto Bueno, termino de confirmar los pasajes para mañana y estoy Los pasajes, sí Sí, al final se adelantó el viaje Pablo viaja mañana Yo me quedo acá ocupándome de otros asuntos No viajo Bueno, haces lo que quieras Sí, te estoy diciendo que no viajo, eso hago Ajá Pero lo decís como si me estuvieras reclamando algo No entiendo dónde ves el reclamo ¿No entendés? No Porque no te escuchás El tono No sé, Andrés, no tengo ningún tono Ah, no Bueno Pero no viajas por mí, eso seguro No, viajo porque yo decidí no viajar Y te lo estoy contando porque sos mi marido Y me parece que antes solíamos contarnos las cosas, ¿no? Sí, me parece bien Bueno, ¿vamos? Sí, vamos Dame un segundo Bueno, te espero afuera mejor Irene ¿Irene? Ah, no sabés Ah, no sabés Me dio unas planillas Que tenía que firmarme el cavernícola de Andrés Y que encima, no sé Estaba como colgadísimo con una mota hasta cualquier hora Y me estuvo esperando ¿Viste? Esperando Eh... ¿Y te firmó las planillas? Perdón Eh... A ver, ¿qué es esto? ¿Un interrogatorio? ¿Vos a mí me estás controlando? ¿Es eso, Pablo? ¿Eh? No Para nada Bueno, entonces, ubicáte en tu palmera Monito brasileño Listo, papá Cerrada Uh, ¿en serio? Sí Uh, gracias ¿Cómo hiciste? Bueno, esto es todo lo que no viajas, ¿sí? No, ¿cómo no? Y ya mismo llamamos al ejército de salvación que te ayude un poco, papá Tienes ropa rarísima ¿Cómo ropa rarísima? Ropa moderna ¿Qué ves? Sí, moderna de los años ochenta, papá Bueno, pero es moderna, ¿no? No, no, no me agradezcas Te voy a hacer un favor Voy a llamar a esos programas, ¿viste? Que te van a dar el look A ver si te ayudan No, te agradezco muchísimo, hija Estoy muy bien Tengo, tengo Tengo mi estilo, ¿no? Cada uno con su onda Pero no, está lejos de ser ridículo Mirá lo que hiciste, papito Ah, bueno ¿Quién no está con vos? ¿Te lo dije? Muchas veces me lo dijiste Un millón de... ¿Sí? Te lo voy a seguir diciendo Sos hermoso Vos sos hermoso No, vos sos hermoso Vos sos hermoso Vos sos hermoso No, no quiero ir No te vayas Te escondo ahí En una partecita de la casa No quiero que te vayas Y yo no quiero que Joaquín Nos vuelva a poner los puntos Además, ¿sabés qué? Mañana nos vemos Más vale que nos vamos a ver Más te vale Me encanta estar así con vos Quiero estar así siempre Yo también Que descanses Que sueñas con los angelitos Vos también Si sueñas conmigo, mejor Obvio que voy a sueñar con vos ¿Con quién voy a sueñar? Yo voy a sueñar con vos Sí, me encanta que sueñes conmigo Te amo Te amo Chau Chau, mamá Chau Chau Me mata Es un tierno Cada vez que me da un beso Es como estar en el cielo Te juro que no puedo creer lo que me pasa, Ramón Es muy dulce Es muy dulce No puedo estar tan enamorada Yo creo que los dos estamos así enamorados No sabés cómo dio la cara Ante Joaquín Y bueno, es tu novio Sí, es mi novio Y yo soy su novia Es muy loco, ¿entendés? No puedo creer que tengo novio Ay, me encanta, Pili Me pones tan feliz Yo estoy re contenta, lo sabés Vos tenés mucho que ver en todo esto Te juro, en serio Yo nunca me hubiera animado a hablar con él Si no hablaba con vos antes Te juro que me reayudaste Bueno, yo solo te di un empujoncito No Vos sabés que me ayudaste Y es loco porque siempre que te necesito estás ahí Siempre, Ramona Siempre El otro día pensaba y No sé, me di cuenta que Que no quiero que te vayas No quiero que te vayas nunca Quiero que te quedes acá siempre conmigo Ay, perdón, soy egoísta Suena muy egoísta, pero es la verdad No sabés lo que te quiero Ay, dicho a vos Te quiero Ay, te quiero mucho Ay, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Me perdonás? Bien, mire que estabas medio pachucha Y bueno, hay amores que matan Sí, soy una bestia Ahora te voy a dar una suma de pachucha Te quiero, Ramona Te quiero La tía tiene mucha cara de dormida Es que no estoy acostumbrada a levantarme tan temprano Los chicos te cambian los horarios, ¿no? Vas a tener que acostumbrarte Bueno, predisposición no me falta, ¿eh? Muy bien, tía Yo te puedo ayudar a despabilarte Si querés Me levanto con unas pilas tremendas Azucena ¿Me haces un descafeinado, por favor? Discúlpeme, Benigna Pero Ramona no está trabajando Y yo estoy sola para todo Ah, bueno, no importa No importa, me lo hago yo Está bien Porque no sé si recordará Que Ramona se cayó por las escaleras Ay, sí, pobrecita Qué dolor, ¿no? Ahora, y es lo que no entiendo Si Ramona se quedó a pasar la noche acá ¿Qué hizo con la hija? Paloma se quedó a dormir en la casa de una amiga de Ramona Sí Michelle Mamita, tiene cada amiga Ramona ¿Cómo será la hija de Ramona? Al final no la trajo nunca ¿La estará ocultando por algo? No, vale, ¿y por qué? ¿Y por qué no le decimos que la traiga acá Mientras se recupera del golpe? Yo ya se lo dije Yo también Pero pregunta ¿Por qué se preocupan tanto por la empleada? Porque para nosotros es mucho más que una empleada Y te pido disculpas Por mí y por Oli No deberíamos habernos ido, la verdad Yo fui muy clara con ella con respecto a esto De no abandonar el puesto de trabajo Sí, sí, sí Ella me lo dijo, ¿eh? Ella me dijo Fui yo el que insistió Ella se quería quedar y Nada, por temas personales Fue un día muy importante para mí Y quería estar con ella Si te vas a enojar con alguien De verdad, enojate conmigo A ver, Nacho Esto no es cuestión de enojarse O de no enojarse Esto es una empresa No es un club de amigos Y Olivia, dentro de esta empresa Es una empleada más No es ni la novia de Nacho Ni la sobrina de Joaquín Navarro ¿Estamos? Sí, sí, sí Te prometo que para la próxima Lo vamos a manejar de tinta ¿Bueno? Bueno Qué sargentona esta mina, ¿no? Sí Va, está intratable últimamente Sí, para mí Navarrito En vez del iceberg Debería haberle puesto No sé El referee Porque está ahí siempre Marcando la falta Sacando tarjeta Vigilando, ¿no? Sí, el referee Puede ser Le voy a contar a los pibes del taller Bueno, yo voy a seguir trabajando Ah, dale Sí No, estoy en la redacción, Pedro Sola Porque Mara no está La mandé a hacer una investigación La fleteaste otra vez Sí, sí Así que estoy solita ¿Solita? Sí Y pensaba que a lo mejor te podés venir para acá Si charlamos sobre la entrevista Aprovechamos que estamos solos Y nos ponemos de acuerdo con algunos detalles ¿Qué opinas? Ah, no sabes lo que me tentás Y bueno, dale Dejate tentar Que no puedo Que no puedo No puedo Estamos acá tapados de laburo Preparando la próxima carrera No puedo Ay, qué triste me ponés Mirá que sos mala cuando querés, ¿eh? O muy buena Depende de cómo lo mires Dale, Pedrito Ni cinco minutos podés zafar A ver, bancá Bancame cinco minutos No me cortes, esperá, esperá Eh, Andrew Andrew ¿Qué pasa? Andrew Ah, uno, me vas a maquinar algo Ya sé ¿Qué me vas a maquinar? Ay, no me hables a mí Así que soy un dulce de leche No seas as Dale, Pedrito Hacé la corta ¿Qué querés? Tengo una consulta breve ¿Da para que yo me ausente cinco minutos? Voy en la moto Es una disminencia Ni agancho Ni agancho No Tenés que estar concentrado en la moto Tenemos una carrera ¿Qué te pasa? Está bien, listo No te dije nada No te dije nada Eh, escúchame Imposible 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 La verdad que hay que estar acá Con la cabeza metida en la carrera Nada Yo me libero Y te prometo que te llamo ¿Sí? Un besito Chao ¿Qué pasa, loco? ¿Qué te pasa? ¿No te dieron postra anoche? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué? ¿Sabés que tenés razón? Y te doy un consejo Mantenete calladito Porque si no me la voy a agarrar con vos Ah, mirá que viene brava la madre Sí, viene muy brava Muy brava Bueno, listo Cada uno en sus asuntos Zapatero Un zapato Gracias Bueno, entonces Yo lo que hago Es llamar al ex cura Proponer un atrevo Un pacto Sí Un pacto de caballeros Al cual él accede Acepta ¿Te das cuenta? Sí Voy anoche al bar Y estaban comiendo todos en familia El ex cura Cami Tu mamá El padre Cacho Pa, ¿a qué fuiste al bar vos? Pero vos me estás cargando Fui a pedir comida ¿Qué te pasa? Ah, bueno Estoy preguntando Pero escuchá Me están haciendo la cama por atrás a mí Y ahora sospechoso soy yo No, te pregunto Dale, seguí Tu mamá está eligiendo al cura Así que fue puro bla, 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 bla De mamá, ¿entendés? ¿Por qué está eligiendo al cura? Estaban comiendo todos en familia ¿Vos sabés cómo se estaban mirando? Yo no sé Yo tu mamá la conozco Se estaban mirando así miradita, risita No sabía lo que era No sabía lo que fue Horrible Ah, ¿sí? Ah, no, no Ah, entonces sí No, no, no puede ser Se fue al carajo la vieja con esto Cuidado con las palabrotas Que utilizás para con tu mamá Cuidado, ¿eh? Si perdí, perdí Me hago cargo Todo bien Y vos no tenés nada que ver No te metas Todo bien Déjame a mí Déjame a mí Buenos días ¿Cómo amanecimos? Mejor Mejor Mejor, Azucena Sí, sí Enseguida Le traigo el desayuno No, no, no es necesario Yo me quiero levantar Azucena Pero mire qué descabezadura usted ¿Sabe lo que estuvimos pensando Y hablando en el desayuno? ¿Qué, Azucena? Que todos queremos conocer a su nena A Paloma No, no Pero No es necesario Yo ya estoy mejor Yo me siento bien Le voy a decir algo No, no me tome a mal Lo que voy a decir, ¿no? Pero Si, si su problema Es que Paloma Es de condición humilde En esta casa Esas diferencias No existen, hijita No existen Ya lo sé, Azucena Ya lo sé Pero No, no es por eso No No es por eso Es porque es cabeza dura Igual que usted Es tuya Yo sé que a vos no te gusta El tema este De instalar cámaras de seguridad Pero estuve pensando Otras opciones Y la verdad que no encuentro Otra manera para protegernos Sí, a mí te gusta Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, Joaquín Nos están robando las narices Por favor, te pido Sí, ya está Ya está, Irene Ya está ¿Las puede instalar? No sé No se me ocurrió Otra solución ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo me ocupo de todo, ¿sí? Bueno, ok Ven Hola Señor, soy yo Azucena, ¿cómo está todo por ahí? Le dije a Ramona Que traiga a su hija Pero no No quiso saber nada Bueno, no insista Es su decisión Cuénteme, ¿cómo está ella? Está mejor Pero ya se quiere levantar No, no Usted no le deje hacer nada Por favor, ¿eh? Va a ser complicado Pero No la voy a dejar Bueno, gracias Azu Cualquier cosa me vuelve a llamar ¿Pasó algo con Nina? No, con Nina no Ramona Se cayó por la escalera ¿Qué? Por suerte no fue nada grave Y se quedó a pasar la noche en casa Está haciendo reposo todavía Ya fue por orden del médico, ¿no? No, no, no Así no No, no ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Así no ¿Qué onda? ¿Te traigo un antiácido, querido? Cortala Cortala Dejame trabajar tranquilo, Pedro De verdad te lo digo Cortala Dejame trabajar tranquilo No, así no ¿Cómo te lo tengo que explicar? Te concentraste, loco ¿Se puede saber qué es esto, Andrés? ¿Qué cosa? No, te pedí que uses los mismos amortiguadores en la moto Sí, ya lo sé Todavía no lo cambié Bueno, cambiálos Apurate Tenemos que probarla ¿No te parece? Sí, ya lo sé Yo tengo mis tiempos No, los tiempos los manejo yo No, vos no podés manejar absolutamente nada A mí, háblame bien No seas cocorito Ey, qué nivel, qué nivel Paremos un poco, ¿no? Eh, bueno, muchachos, ¿qué pasa? Que no sabía que en el epicentro de la joda y la buena onda Hay gente malhumorada ¿La podés cortar, malterinito? No, 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 no Al gordo, háblale bien No, no, no No habíamos quedado que lo del gordo ya no daba No te podés poner así, loco No te podés poner así si te marco algo Pero callá Pero si vos no te podés marcar Y la raya del pelo ¡No, no, 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 no! Oli Shh, shh, Oli ¿Dónde está? Oli, Irene, dale, vení Mirá Ya lo que me compré Me divino, mirá Sí, hermoso, malhermoso Ay, sí, porque estaban de oferta Y no me pude resistir Así que, cha-cha Mirá, este otro, lo hice ya Ah, bueno, bueno ¿Cómo estás, eh? Sí Sí, vino Porque, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No me vengas con que gasté mucha plata como tu padre, por favor Yo no hablo de la plata, mamá, no Hablo de vos ¿De cómo estás? ¿Estás linda? ¿Estás arreglada? ¿Te compras ropa nueva? Eh, eh, sí ¿Qué pasa? No pasa nada A ver, cuando estoy mal ¿Por qué estoy mal? ¿Y cuando estoy bien? ¿Por qué estoy bien? Bueno, pero pará No te ataques Al contrario Te estoy diciendo algo bueno Te estoy diciendo que Que te veo bien Que me gusta verte así Estás rara Sí, estás un poco nerviosa Pero te veo bien Ah, bueno, sí La verdad que sí, estoy bien Ay, gracias Cómo te quiero cuando hablamos así bien Bueno, ¿y? ¿Cómo se llama? Ah, la marca Mami No, el tipo Dale, ¿cómo se llama? Yo sé que estás saliendo con alguien Mamá, es obvio Me di cuenta ayer Cuando estabas hablando con papá Que te pusiste nerviosa Claro, claro Digna Digna Hija de tu padre vos ¿Pero qué te pasa? Cuando vivíamos en España Eras una chica moderna, liberal Y ahora que nos mudamos acá Te volviste machista Igual que todas las mujeres en Argentina A ver, ¿por qué? Decime ¿Por qué? Yo me tengo que estar arreglando Y poniendo linda Solamente si es por un hombre ¿Por qué sos así, mamá? O sea, si ya te conozco En serio Es acá, en España Donde seas igual Guardarropas nuevos Novio nuevo ¿Miento? Hazte la fama Y échate a dormir No, lo que me duele Es que sea mi propia hija La que me condena Eso sí La verdad que... No te estoy condenando Más al contrario No, me gusta verte así En serio Y además, bueno Ya era hora un poco De que vos empieces Yo nada Yo sola Solita y sola Sí Sola Sí Así que ya está Todo organizado Digamos Todas las reuniones Ya coordinadas Incluso visitas A algunas escuelas de Zamba Para ofrecerle La participación Así que me llevo Me llevo Todo lo que necesito Sí Bueno, tenemos algunos modelos 3D del prototipo Hay imágenes de referencias Ah, hay un estimativo Del valor de venta En el mercado brasileño Algunas ideas de merchandising No sé si me falta algo más Muy bien Creo que está Está todo ¿Por qué no lo quejás, Julita? La necesito acá Sí La necesito Yo en Río, viste Me muevo como pez en el agua Y bueno Mis contactos Bueno, yo puedo manejarme así Bien, digamos Manejándome Un poco libre ¿Viste? Y la necesito acá Porque pensé Dije, bueno Tal vez Le podemos ofrecer Que vean la fábrica Todo en funcionamiento Vía web ¿No? En tiempo real Entonces, bueno La necesito acá Así que Así fue un poco Lo que pensé Está bien Bien pensado Bueno Bueno, me voy a reservar Un auto Para el aeropuerto ¿Sí? Permiso Bueno, sí Bueno, buen viaje Sí Gracias, gracias Sí No, pienso que Si vos crees Que yo me voy a ir del país Sí Que vos me cuentes Qué es lo que está pasando Te equivocás ¿Qué está pasando? Si pudiera Enamor Somos familia ¿Qué está pasando? Sí